Son largas las historias, con miles de sentimientos encontrados. Son esas extrañas confusiones que tratan de agarrarnos en la desolación. La felicidad no siempre es cuando se aparenta. Vení, vamos a hablar de lo que por mucho tiempo quisiste callar. Mucho tiempo atrás, cuando Manuel era tan solo un niño, un pequeño, desde aquel entonces algo en él estaba incompleto. Había gran indiferencia y rechazo de quien debería ser su mayor ejemplo y su más grande amor, su padre. Esto lo llenaba cada día de muchos dolores y rencor en su corazón. Con el paso del tiempo y a medida que él crecía, empezó a sentir gran amor y pasión por el deporte, especialmente por el ciclismo. Cosa que creería hacer sentir orgulloso a su padre, pero de nuevo, otro rechazo, otro golpe bajo. Su padre nunca quiso apoyarlo. En su afán de querer lo mejor para su hijo, esperaba de este mucho más. Quizás una carrera de derecho o quizás que fuera un gran empresario reconocido. Pero no, en Manuel estaba el movimiento, la adrenalina y las ganas de moverse a gran velocidad sin que nada lo detuviese, montado en una bicicleta. El rechazo de su padre lo aburrió a esforzarse demasiado para luchar por lo que tanto anhelaba. Desde muy pequeño empezó a trabajar con el fin de conseguir su primera bicicleta, ya que su padre se la había negado siempre que suplicaba por una. Manuel le empezó a ahorrar cada peso que a su mano llegaba. Lo depositaba en una alcancía. Se esforzó bastante. Su padre, aun viendo el gran esfuerzo que el pequeño Manuel hacía, restaba importancia a cada detalle. Desconocía que todos los días, minuto a minuto, momento a momento, su indiferencia y lejanía acababan un vacío en el pecho de su hijo, que tal vez nunca podría llenarse. Su padre no media las consecuencias de su rechazo, que lastimaban a su pequeño Manuel con actitudes groseras, hirientes y despectivas. Manuel luchaba con todas sus fuerzas por mantener el amor hacia su padre, aunque el odio se apoderara de él. El tiempo pasó, transcurrieron los años y el pequeño Manuel creció. Hoy ya es todo un hombre, entrena todos los días sin cesar ciclismo, es docente y tiene una vida muy ajetreada, totalmente diferente a la que su padre quería para él, pero sobre todo alegre y muy feliz. Una de las características que más llama la atención es su espontaneidad, y sus estudiantes en la pequeña escuela donde da clases sienten gran admiración hacia él, ya que siempre se ve firme, como con una felicidad de hierro que nada pudiera doblegar. Es sociable, amigable y entretenido. Nadie podría imaginarse que guarda dolores tan profundos en su alma. La impresión que genera Manuel al verlo es de un hombre que ha tenido una vida color rosa, pero detrás de esa sonrisa gigante en su rostro, para con sus alumnos hay un ser humano que se ha esmerado segundo a segundo, con un gran esfuerzo por hacer lo que le guste y le apasiona. Un hijo ejemplar, un hermano, un amigo, que bien podría servir de ejemplo para muchas generaciones. Manuel ha sabido enseñarle a sus estudiantes y amigos que cada día hay que ponerle la cara a una nueva aventura, que la vida está llena de sorpresas y que siempre te premia, que todo lo bueno tendrá una recompensa. Fue triste escucharlo contarme todo aquello que le lastimaba. No me cabía en la cabeza cómo alguien tan disciplinado, carismático y comprensible había pasado por todo esto, y me cuestionaba una y otra vez cómo su padre no está orgulloso de todo lo que su hijo con esfuerzo había logrado. A pesar de todo, Manuel sigue siendo un gran soñador. Sueña con que su padre en algún momento se sienta orgulloso de lo que él es, de lo que ha logrado y de lo que representa para muchas personas. Uno de sus sueños, me decía mientras sonreía entre dientes, es tener el poder de regalarle un poquito de amor a su padre y tener la oportunidad de compartir lo que durante mucho tiempo no pudieron compartir gracias a su egoísmo y la falta de amor hacia él. El tiempo sigue corriendo y las fuerzas se van acabando. A medida que transcurren los días, Manuel ve mal de Hanna la posibilidad de compartir con quien fuera su mayor ejemplo y amor, su padre. Han sido con fuerzas el momento del encuentro de dos almas que estaban divididas por un lazo de egoísmo. Les estoy hablando de un gran amigo, el cual siempre está disponible sin importar lo que sea para ayudarme a crecer en mis sueños. Alguien que me ha apoyado y que necesita de mi apoyo ahora para desahogar un poquito el alma. Les hablo de mi profesor, Manuel Mejía, mi docente, a quien admiro con el alma. Porque aunque lo veamos muy fuerte, alegre y de yerno, hay algo que lo lastima por dentro y que cada día se ha convertido en una carga pesada para él. Esta fue la pequeña historia de una conversación en las escaleras del colegio sobre la vida de un maestro que entrega su vida por el mundo. Mi nombre es Aralcaraz, estudiante de la institución educativa Reino de Bélgica, del grado noveno. Pertenezco al colectivo de comunicaciones Barrio U de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Gracias por escuchar mi pequeño relato. Recuerda que las palabras son el vehículo para liberar el alma.